Muy buenos días Federico, Verónica, precisamente nosotros hemos llegado hasta la vivienda de la señora Luzmila Zamora Caro. La versión que manejábamos hasta hace algunas horas era que ella había sido atropellada y luego su cuerpo había sido dejado en este terral. Sin embargo, hemos podido conversar con su cuñado, el señor David, por favor si nos puede acompañar, José, perdón. Bueno, primero expresarle nuestra pena por la muerte de su familiar. Usted me comentaba que había conversado con la fiscal en el momento del levantamiento del cuerpo y que la versión de que ella había fallecido por un atropello quedaba, digamos, a un costado. ¿Qué le manifestó la fiscal? Yo le dije a ella que porque ella estaba así tirada, porque no había ese atropello, o sea, nomás asesinado. ¿Cuál habría sido la causa de la muerte? O sea, ese fue, este... O sea, primero fue un accidente acá en la iglesia, pero después nos dijeron que no, que la habían botado en una pampa. Y cuando yo iba a verla, la encontraba ella tirada, toda sangresada a su cara. Y ahí donde yo he agarrado, le miraba y comenzaba a llamar a su hermana, a mi esposa, que su hermana era. Pero quedaría descartado la versión de que ella murió a causa de este atropello. Sí. Todo eso yo le dije al accidente, a ella me va a quedar en caos porque tenemos que averiguar quién ha sido. Claro. Ella dijo, ya sí vamos a hacer eso. ¿El fiscal qué le dijo cuál había sido la causa? No, no me respondió casi muy bien porque como estaba allí, habían varios. Romina. No le escuché bien. En todo caso, tendríamos que esperar. Todavía ellos no han podido recoger el cuerpo, el amor, que le han dicho dentro de unas horas. Lo determinante... Pero al parecer la versión... Lo determinante será el análisis forense, es decir, el estudio de la necropsia. Así es. Para ver si es que realmente hubo golpe relacionado a atropello. ¿Y de dónde salió lo del atropello, Romina? Explícanos. ¿Quién fue la primera persona que dijo, la han atropellado y han llevado su cuerpo a otro lugar? Sí, nosotros nos hacíamos la misma pregunta. Estoy acompañada de una de las hijas de la señora Luz Mila. Nuestras condolencias. ¿Cómo ustedes se enteran que a su mamá la habían atropellado en ese lugar? Bueno, yo en ese momento he estado trabajando y viene mi hija, me avisa. Me dice mamá, hay una señora que ha venido un joven a avisar a mi tía. Mira, que mi tía está muerta, está en un pampón tirada muerta. Vamos a ver, me dice, no, vamos a ver si es o no es. Yo le digo, no, no es, le digo. Entonces cerré el negocio temprano y ya me fui con ella a ver. Pero no llegué a tiempo porque ya le habían levantado el cadáver. Pero lo que me cuentan a mí, dice que el carro ha retrocedido y la ha impactado. Pero ella dice, se ha levantado de la pista. ¿Esa versión quién se la cuenta? ¿Los vecinos de esa versión? No, 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 no. Justamente yo me averigué el teléfono de un chico, de un chico que justamente estaba viendo ahí todo el caso. Él vio todo. Es un testigo que vio cómo fue. Yo le digo al chico, cuéntame cómo ha sido, le digo. El carro retrocede y la atropella, pero le manifiestan también que se levanta. Ella se levanta, desangrada se levanta. Entonces la gente sale piteando y la llevan a un hospital. Entonces justo el carro tenía pasajeros, tenía pasajeros. Hizo bajar a los pasajeros e hicieron así como la ñanga que lo llevaban, pues, ¿no? Ella se levantó caminando, la subieron al carro. El chofer y el cobrador la agarraron y la subieron al carro. Sí, y después la han llevado por allá, la han dejado en esa pampa, en el colegio politécnico. Por ahí la han tirado a ella. ¿Cuánto de distancia está del lugar donde ha sucedido el atropello? Más o menos, es pocas cuadras. No, 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 no. Dos cuadras, dos cuadras. A dos cuadras, dos cuadras, tres cuadras de mi trabajo, nada más. Cerca, muy cerca. Pero hay pasajeros que aseguran que la han atropello, porque ahí había una fila de motostaxis y lo han visto. Yo he estado indagando si el número de placa, algo, una foto, cámara, algo. Romina. Nadie sabe nada, dice que solamente han visto el atropello y no se han dado cuenta ni... Verónica, te escuchamos. Sí, primero queríamos darle nuestras condolezas a la señora, porque nos dice que ella es la hija de la mujer que ha fallecido. ¿No es cierto? Entonces, nuestras condolencias deben estar todavía en shock. No entiendo muy bien lo que ha ocurrido. Vamos a dejarte por unos momentos para que puedas ahondar un poco también en las investigaciones, porque por lo que esta señora cuenta, habría habido testigos dentro de los pasajeros, dentro del vehículo de transporte público. Es un hecho que se puede verificar, porque si quisieron bajar... ...la zona entre mototaxistas, que aseguran que ha sido una puster B, B chica sería la ruta y sería pirata. Esta versión está por confirmar, hay que esperar que la municipalidad también nos dé las cámaras de seguridad. Sin embargo, ellos también están en el lugar asistiendo con personal de la municipalidad, asistiendo a la familia. Y además es muy importante contar, para no seguir especulando, contar con el informe de necropsia. El preliminar por lo menos. La primera hojita esa. Porque en ese preliminar se puede saber si es que ha habido contusiones que puedan ser correlacionadas a un atropello, a un evento de este tipo. Y si ha sido otra cosa, también saldrá en ese informe. En todo caso, creo que la parte de los testimonios se puede todavía recoger. Romina, te vamos a encargar ese trabajo de seguir recogiendo y viendo qué testimonios son compatibles con cuáles otros. Porque de haber sido así, habría mucha gente que estuvo en la escena.